¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, la película, los discos, los posters, o sea, todo. Todo yo tenía de hombres que... Camisetas, coleccionaba de todo. Y bueno, David, obviamente que era y es así como que... ¡Ah! El galán de galanes. O sea, realmente cuando grabé el video y me metí al carro y él estaba así como en su jacket de cuero con sus lentes y me volteaba a ver así. O sea, yo de... ¡Me voy a desmayar! Te lo juro. Te lo juro que varias veces yo lo volteaba a ver y decía yo... ¡Ay, David! Te lo juro. Como fan, como adolescente así, fanática, gritando, arrancándome las pestañas. Así. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué impacto conocer a un ídolo de tu juventud, a un ídolo con el cual cantaste, lloraste, gritaste! Ese caset yo lo tenía ya desgastado de que lo metí al carro, lo sacaba, lo ponía en mi Walkman, me lo llevaba de viaje. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? El cantar Devuélveme a mi chica lleva a otro contexto el junte de artistas. Estoy muy emocionada. Este es el primer día, el primer día de Mixtape, por fin, después de dos años y medio. ¡Hola! ¿Cómo estás? Sufre mamón, devuélveme a mi chica o te retorcerás. ¿En serio es verdad, Dio, eh? Sufre mamón, buenos días, Dio. Pablo, ¿sí? ¿Lo escuchas? ¿Cuál es el rollo? Cuéntame todo. Sufre mamón. Les veo pasar. Es les veo. Por el parque. Les veo pasar. ¡Ay, vamos, Hermosín! Creo que en este instante es ese puente el que estamos construyendo de dos generaciones para una generación nueva. Y eso es lo que está tan cool de hacer este proyecto de Mixtape. Se ha comprado cinco, seis. Por a desfrutar del noche. Porque es acercarse a tus ídolos e interpretar algo que te vibró y que te hizo ser, pues, tal vez, la persona que eres hoy y luego regalárselo a las nuevas generaciones. O sea, es que eso está increíble. Y eso es lo que está tan cool de mixtape. Y eso es lo que está tan cool de mixtape. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! David, David, así, corazones de los ojos. ¡Wow! Me encantó porque él tenía el tiempo muy, muy medido para venir a hacer el video con nosotros. Él tenía conciertos y estaba de viaje, de tour. David, querido, soy Talía. Buenos días. Espero que estés bien después de tu super show last night. Yo ya estoy llegando a prepararme, al estudio y todo. Te veo al rato. Muchísimas gracias por esto. No sabes lo que significa para mí. No sabes lo que vamos a lograr. Va a estar espectacular. Gracias. Gracias por tu esfuerzo, por tu tiempo. Sé que estás cansado. Pero esto va a estar increíble. La vamos a romper. Te quiero mucho. Te veo pronto. Y tenía unas cuantas horas para grabar. Pero le encantó tanto lo que hicimos. Le gustó tanto mi idea del video y de la producción y de lo que quería yo ver. Y quería yo reivindicar esa destrucción del carro y romper esas ventanas y aventar y quemar los jerseys amarillos y encontrar el polvo pica pica. Y él, la verdad, que generosamente se dejó ir. Se dejó ir conmigo, con mis locuras. Y yo le agradezco a él. Le agradezco a toda la fanaticada de hombres. Es que todavía no me la acabo. Me estoy muriendo. Me estoy desmayando. Que estoy cantando. Sufre, mamón. Te voy a enseñar. ¿Tú sabes lo que es cantar? Sufre, mamón. Guau, qué maravilla, qué oportunidad, qué rico. Viva la música y los géneros musicales. Y viva los juntes y viva la diversidad. Me encanta, me encanta este proyecto. Amo mi mixtape. Mágico. ¿Qué más nos tendrá mixtape? Guau, veamos. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. O te retorcerás. Siempre volvamos pica pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. O te retorcerás. Siempre volvamos pica pica. O te retorcerás. O te retorcerás. Coyotito. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Sufre, mamón. Guau, vea mi mi chica.